Que bonito muerto tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me das una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me dedico la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Que bonito muerto tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me das una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Ando rendido por tu ingrato corazón Ando rendido por tu ingrato corazón